El pasado mes de julio, Alejandro Nieto se convertía en el ganador de supervivientes 2022. Como a todos los ganadores, el andaluz recibió el cheque de 200.000 euros, el cual confesó en su día que lo invirtió en una casa, un coche y un nuevo negocio. Tras meses sin pronunciarse sobre el premio, el ex superviviente ha explotado en redes sociales contra Hacienda por las retenciones al dinero recibido. Muy bonito aquello del cheque de 200.000 euros, así que gané supervivientes. Me ingresaron 162.000 euros, para que lo sepáis. Me quitaron el 19%. No obstante, hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar nuevamente el 21. Quiere decir que me van a quitar 80.000 euros. Me quedo con 120. He pagado una casa en 70. 70 menos 120, 50.000. Me he comprado un coche, me ha costado 29.000 euros, que llevaba 14 años con el mismo coche. Y tengo que hacer una reforma a la casa. Alejandro, muy enfadado, ha dicho que deberíamos de levantarnos todos los españoles y decir basta ya. Esto también va para vosotros. En vuestra nómina os quitan casi 600 euros de impuestos, seguridad social, Hacienda e IVA. Tilda el porcentaje de abuso y asegura que el sistema impositivo vigente es insostenible. Además, lanzan una pregunta directa a la clase política. Basta ya. Es increíble lo que nos quitan. ¿Dónde va ese dinero? ¿Tanto, tanto dinero? La verdad es que todos sabemos bien dónde va ese dinero. Pero es que ya no es por mí. Deberíamos de levantarnos todos, todos los españoles y decir basta ya. Es a vosotros mismos, a los que estáis trabajando, que tenéis en nómina. En nómina ponen bruto 2.600, 2.800 pavos los que cobráis. Y después cobráis 1.400. Se os quita casi 1.000 pavos o 800 o 600 euros de impuestos. Se os quita directamente seguridad social, Hacienda, el hecho, el IVA, el no sé qué. Es que es un abuso esto. Es insostenible. Es para decir basta ya, hombre. Basta ya, colega. Es increíble lo que nos quitan. Es increíble. ¿A dónde va ese dinero? Tanto, tanto dinero. Alejandro dice también que él no se opone a pagar impuestos, pero lo que no puede ser es que le estén robando. Yo no me opongo a pagar impuestos. Yo no me opongo. Lo que no puede ser robarme para una vez que puedo sacar la cabeza un poquito y tener media caza, un negocio, un pequeño negocio, un cosecito normal. No puedo, no me dejan. No quieren, no quieren que hagamos dinero. Solamente quieren ganar dinero. No sé quién, qué organismo o quién. Pero deberíamos de levantarnos. Os dejo aquí algunas respuestas que ha recibido su publicación. Pues que se imagine los que tenemos un sueldo de 1000 euros. ¿Qué se ha pensado? ¿Que con 200.000 no iba a trabajar nunca? Así andamos todos, pero con trabajos de verdad. Recibe 200.000 euros. Me compro un coche, me compro una casa, la reformo, me hago viajes, pero claro, me queda poco. Si te gastas, obviamente no tendrás. Ya tienes más de lo que te mereces. Como todo el mundo, trabajando y pagando. Bienvenido al mundo. Pero si te has comprado una casa y un coche, ¿qué más quieres? Pues imagínate los que ganamos 1000 euros, por Dios. Tienes mucha razón, chaval. Se está quejando de haber ganado 200.000 euros y haber pagado una casa y un coche. ¡Qué fuerte! ¡Bienvenido a la tierra! Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.